Retornamos al Caribe, porque en Barranquilla falleció un niño de la etnia guayú de pocos meses de nacido, que según el parte médico de la clínica donde fue atendido, presentaba múltiples patologías, entre ellas desnutrición. Margarita Ariza tiene los detalles sobre esta lamentable historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Era un niño de tres meses, diez días de nacido, que ingresó a esta clínica en el norte de Barranquilla el pasado 28 de enero, con falla multiorgánica y además con desnutrición. Según el parte médico de esta clínica, el niño no respondió al tratamiento debido a la gravedad de sus patologías. En la funeraria San Antonio, nena María Epinayú llora la muerte de su bebé. El pequeño perdió la vida mientras recibía atención médica en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de la costa en el norte de Barranquilla. Tiene infección de estómago, tiene infección de pulmones, tiene dura 28 días allá en el hospital San José, Maicaos. Después remetí aquí, 28 aquí, en la clínica de San José, en la clínica de agosto aquí, en Barranquilla. No tiene fiebre aquí y bajo peso también. Dice que el niño era gemelo y que su hermanito murió el pasado 30 de diciembre en un hospital de Maicao por la misma complicación. Con fiebre, con vómito nada más también, pues llevó a la hospital y murió la media, la camino nada más, la otra bebé. Sobre el fallecimiento del menor Guayú, la clínica de la costa emitió este comunicado. Paciente que ingresa a nuestra institución por cuadro de sepsis tardía, enfermedad diarreica, enterocolitis grado 2A, infección de vías urinarias por clepsiella neumoniae, neumonía, desnutrición proteico-calórica aguda, crisis convulsiva, encefalopatía, hipóxico isquémico en estado crítico y crónico. Este es el segundo caso de un menor indígena fallecido en Barranquilla este año por causas asociadas a la desnutrición. Ahora la familia enfrenta otro drama y es que no tienen los recursos, no tienen el dinero para trasladar el cuerpo del bebé hasta el departamento de La Guajira, por lo que están pidiendo la ayuda, el apoyo de las autoridades y además de la ciudadanía. Me despido desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.